Estamos celebrando que está cerrando muy bien el año esta gran señora, esta diva con muchísimas actividades, conciertos y proyectos que vienen. Lucía Méndez. Ah, sí, mi amor, estamos aquí muy felices. Estamos preparando un proyecto para Chile y Argentina. Estamos preparando algo para mí como actriz. Hice Lucía Méndez en escena, digo, perdón, presenta. Estamos preparando en febrero otra vez regreso a California con divas. Estoy recibiendo propuestas, aparte de divas, otros conceptos para ir a cantar. También vamos a ir a Las Vegas, vamos a ir a muchísimos lagos con divas y pues hay muchos lugares. ¿Y qué tal la euforia de la gente en este regreso, por ejemplo, con divas, que fueron ya conciertos después de todo el tiempo en el cual estuvimos encerrando? Pues mira, la verdad sí, la verdad estoy muy contenta de regresar y ver a la gente tan animada, ver a la gente tan prendida, ver la alegría que tuvimos en divas, cómo coreaban las canciones, cómo fueron, cómo estaban felices. El empresario dijo, se fueron encantados, felices, amándolas. Entonces, de alguna forma esas son las satisfacciones que tenían hacia Navidad. Y un festejo muy bonito que vimos, familiar, hace unos días, de estilo árabe, comidita, de todo uno. Sí, mi nuera lo hizo todo en estilo árabe, ella trae un vestido, se veía guapísimo, mariposa, no cabe duda que después que tienes un bebé, algo se mueve por dentro, hormonalmente, porque se veía preciosa. Pedro, Antonio, pobremente, se veía divino, mijo, con un traje azul que se veía maravilloso. Bueno, ¿qué les voy a decir? Es mí. Pero nos hizo comida árabe, en todas las decoraciones era árabe, el diyoki maravilloso, el mariachi con los tanques, el pastor conmigo. Ay, no, no saben qué padre, qué padre, que era un fiestón de muy poca gente, obviamente, muchísimo por la pandemia. Pero la gente que estuvimos agarramos la jarra, agarramos, todo en la jarra, que no es muy fácil de decir para mí agarrarla, ya sabes, te tomo un poco, pero me pongo alegre. Entonces, canté rancheras, comí taco, como veinte tacos al pastor, practiqué con todo el mundo, estuve muy contenta, me puse fuerte, así como no, la patata no me lo prendiera. Y estuve muy feliz, estuve muy feliz porque era el bautizo de mi nieta. Me siento muy halagada de tener un hijo guapo, exitoso, un buen hijo, que también tiene sus cosas, también tiene su carácter. Porque cuando es lindo es Méndez, y cuando se pone medio cañón, es Torres. Y está bien, también estuvo Pedro Torres ahí, el abuelo, tomando todo. Vimos la foto que se tomaron en familia, los tres, muy bonita. Sí, estuvo tomando fotos, videos, en Peter Towers, algo que da, muy divertido, Pedro es muy divertido, muy divertido, es de verdad muy divertido. Nos la pasamos muy a gusto, mi colección y yo agarramos la jarra, pues ni modo, tenemos que agarrarla. Nos la pasamos con la vida, cantamos, comimos, hasta verdaderamente ya no poder, porque la comida árabe es muy rica, ¿no? Este, todo decorado. No, padrísimo, unos padrinos divinos. Mi nieta, pues ya estaba en genta, ya no sabía ni qué rollo. Pero muy linda, ya empezó a gatear, tiene 10 meses. Entonces cierran 2021 y abren 2022 a su familia y vienen también muchos proyectos, la gira y algo que no puede decir todavía. No, no, vienen los de Chile y Argentina, pero no puedo decir todavía que va como actriz. Ok, vamos a estar pendientes. Estoy preparing. Y los premios son en Argentina, el premio. El premio por mi trayectoria es en Argentina, hace mucho que no voy, voy a estar ofreciendo ir a todos los programas. En Chile vamos a hacer una canción para la tercera edad que va a tener una difusión mundial. Con realizadores chilenos y realizadores van a hacer el video también, porque a veces olvidas al abuelo. Olvidas a esa persona que tiene una sapiencia, olvidas a esa persona que envejece. De dónde viene, no las raíces. Ajá, te envejece y se queda solo. Eso es loco. ¿Por qué tienes el teléfono tan abuelo? Porque se ve muy bien, perfecto. Qué horror. Es de 3D. Es de 3D. Tres cámaras. No, otra cámara. Se ve mejor. Se ve guapísima. Sí, sí, sí. Y me lo borras, me lo borras y no te ves guapísima. Bueno, es lo que hacemos y lo borras. Oye, ya va ella. Ah, sí, ya no está. Gracias, Lucía. Bueno, mis hijos. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad a todos los medios. Los quiero mucho. Estoy muy feliz de estar este año aquí. Y ahorita les puedo decir que estamos sanos, estamos vivos. Aquí hay que agradecerle a todos. Gracias a Dios. Muchas gracias, señora. Felicidades. Gracias.